Si se está, me estoy explicando, ¿no? ¿Verdad? Ok, ok. Hola, pobres, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y ando emocionada porque se acuerdan que habíamos quedado... Bueno, yo hice una firme promesa de que iba a subir todas sus fotos o muchas, muchas fotos de las que me mandaran sobre los videos del 14 de febrero. Pues este video es sobre eso y les voy a compartir muchas de las cosas que ustedes me mandaron para poder como armar como un buen video. Un buen video. Aparte de que quiero platicar con ustedes cosas que me han pasado y no sé, estoy muy emocionada porque hoy vamos a echar el chismillo. Bueno, vamos a empezar. Ok, el primer video fue el de los regalitos comestibles. Yo estaba nerviuda porque no sabía qué es lo que más les iba a gustar pero definitivamente creo que ganaron las gomitas que sí están súper fáciles de hacer y las palomitas les encantaron y fue lo que más hicieron. De verdad que si tienen la oportunidad de nuevo de ver este video, está padre porque pueden regalar gomitas. Es una idea sencilla y deliciosa. Deliciosa. Sí, miren, aquí estoy viendo justo, justo ahorita gomitas que hicieron ustedes. Ella las hizo de varios... Ah, no, ¿es un tamaño grande? Ah, no, son varios tamaños. Le quedó súper padre. Esta, no sé, como que me gustó que el azúcar se ve demasiado. Se ve cool, cool, amigos. Este, no sé, me gustó mucho. Y también hicimos uno de pastel de zanahoria que era de una copita y el pastel estaba delicioso, delicioso, delicioso. Cada que aquí hacemos algo, obviamente de comida es demasiado emocionante porque es momento de atascarnos. Y nos andábamos peleando por el pan de zanahoria y al otro día fue así que ya se acabó. Pero sí, en verdad, delicioso, delicioso. Tienen que hacerlo. Y las palomitas, que es una idea que les dije en el video que a mí me encanta cómo se ve. Se ve padrísimo, padrísima. Esta guapura se emocionó. Hizo creo que una olla para la familia. O no sé, pero sí hizo demasiado. Y otros los hicieron como para regalitos. Entonces, me gustó mucho. Ustedes lo hicieron bien guapuras. Otra de mis ideas favoritas, creo que ya les dije en ese video, pero a mí me fascina hacer cosas de decoración. O sea, creo que es mi tema favorito. Me encanta, me fascina, amo con locura pintar. Me encanta todo eso. Entonces, este video lo disfruté demasiado. Y ustedes creo que también porque hicieron miles de las cositas. Miren, por ejemplo, el de las fotitos, o sea, el de que tú le ponías la cosa del gallinero. ¿Quién sabe qué cosa era? Sí era de gallinero, ¿verdad? Y no sé, me encantó porque me fascinan a mí las fotos. Entonces, creo que era un detalle súper cool. Nos mandó esta guapura que le puso el marco rosa. Y otra guapura que de verdad se pasó de cool es que le puso dulces. O sea, fotos, pero también le colgó los dulces de su novio o su amigo, no sé qué era. Bueno, su... No sé cómo explicarlo, no sé qué será. Pero sí, me gustó un buen cómo se ve. Le colgó estos chocolates ricos. Este, no sé, está padre la idea. Hizo el ruido fichis. ¡Oye, 10 pesos! ¿Saben algo que me gusta un buen? Que luego yo hago como que la idea, ¿no? Una idea cualquiera. Pero ustedes la remasterizan, o le ponen como de su enjundia. Y eso está padrísimo y me encanta. Por ejemplo, esta guapura hizo el de los cuadros, pero ella le puso bolitas. No sé, se ve bien, bien bonito. Lo combinó padrísimo. Agarró como el de las palomitas, pero a otro le hizo bolitas. O sea, lo puso con bolitas. Y se ve bien, bien cool. Otra guapura acabo de ver que puso como unos brillitos de flor. Y eso también está padre porque agarran la idea, pero le meten de su cosecha. Hicieron un buen el de los pomponcillos. Yo les había dicho que tengo un nuevo trauma con los pompones. No sé, me fascina cómo se ven. Y creo que ustedes también porque me mandaron un buen de fotos de los cuadritos de los pompones porque se ven preciosos. Y también una guapura hizo este corazón, el de diamantina, que era creo que de... No sé, me gusta mucho cómo se ve. Era de los cuadritos. Creo que era uno de mis favoritos, el de brillantina. Y le quedó súper padre. Me fascinó. Perdón que estoy viendo para abajo, pero ando emocionado viéndolos. Me gusta también que las fotos, ¿sabes? Cuando como que se inspiran y buscan como que el fondito se vea cool. Me gusta. Se yugean. Otro video que hicimos también fue el de las uñas. Y estoy demasiado feliz porque ya vi que hay guapuras con uñas chiquitas también y me lo escribían. O sea, microscópicas como las mías y me escribían, pero que sí les salió. Entonces, esa es una buena señal guapuresca que aunque tengamos las uñas chiquitas de grosería, podemos hacer lo que sea. Entonces, me gustó un buen... ¿Saben qué? También me encantó que... Por ejemplo, yo les di varios diseños, pero ustedes los juntaron en todas las uñas y se ve padrísimo. A mí me encantó el de la pestaña así de que con la boquita y lo hicieron un buen. Me gusta demasiado. También la idea del corazón. Súper fácil de hacer con la técnica de los puntitos. Les gustó porque me la mandaron mil veces. Está bien padre esa, ¿verdad? Las flechitas. Se emocionaron con las flechitas también guapuras. Me mandaron un buen de fotos. Un buen, un buen, un buen. De los peinados, no sé. Esas me emocionan mucho. Mucho. Porque yo les digo que son bien fáciles de hacer y muchas guapuras me dicen que son tremendamente malas como yo para hacerse peinados y les salen súper chidos. Por ejemplo, me mandaron un buen, un buen de peinados del corazón del cursi. El que te ponías acá atrás. Me lo mandaron un buen de veces y está padre. Porque sabía que a las guapuras chiquitas les iba a fascinar y varias guapuras chiquitas me mandaron su foto y me emocioné. ¿Para qué les miento? Me emocioné demasiado. También el recogido este, el que te hacían los nudos, los nudos, y como un nudo acá, otro nudo acá y otro acá. Me lo mandaron un buen guapuras. Les quedó súper cool, súper cool. Otra cosa. Yo en Twitter, les dije que me mandaron una foto con alguien que quisiera mucho. Podría ser su mascota, podría ser, no sé, quien sea, pero que quisiera mucho. Y estaba pensando que no hay nada más cool en la vida que tener alguien con quien compartir los momentos chidos de la vida. Y al parecer ustedes son unas guapuras muy enamoradas, muy amorosas, porque me mandaron un buen. O sea, la verdad, un buen, un buen, un buen, un buen. Y acá les voy a dejar algunas. Por ejemplo, tenemos esta linda pareja. Ella manda besos. Tenemos estos románticos. ¿Qué es esto, guapuras? Creo que cumplieron seis años o seis meses. Ah, pero puso una, hizo un collage con varias fotos y se ve bien padre, bien padre. Tenemos estos románticos que tienen una foto acá que, tómenme la foto y como que no vemos, está bien cool. También tenemos, nos mandaron una foto de unos perritos chiquitos y bonitos y está bien lindo. Esta guapura que ama a su gatito y que está bien bonito. Y esta guapura que me mandó esta foto. Se me hace que está preciosa. Y esta sí está padre. O sea, no sé, aquí estoy dudosa. No sé si fue como el momento o fue así de tómanos la foto andando en la flor y yo la hago así. Pero les quedó padre, el fondo se ve bien, bien bonito. Ah, y esta es otra foto. ¿Sabes qué? A mí me encantan las fotos con paisajes. De hecho, yo creo que son de mis cosas favoritas, como fotos con parejas, pero que se vea un paisaje bonito. Bueno, es una amenazada, pero esos lo supieron hacer. Estas guapuras, nice. Acá acabo de ver unos guapuros recién casados. ¡Qué padre! De verdad me emocionó, me emocionó. O sea, se ven padres. Y ella me encantó, así en la playa, despreocupada por su vestido y caminando feliz. Me encantó completamente. Y esta otra foto me gusta. No sé, yo cuando la vi dije, esta hay que ponerla. No sé, me fascinan los dos juntos. No sé, se ven preciosos. Acá tenemos una foto. La quise poner porque es muy comprometedora. Bueno, no estoy segura. Miren, está sospechoso porque el hombre, el guapuro hombre está creo que hincado. O está sentado en un banquito o es una bolsa. Bueno, X, pero me dio como incertidumbre porque no sé si le está proponiendo matrimonio. Bueno, él está así y ella está así. Entonces, como que me dio sospecho. Entonces, si le acabas de proponer matrimonio a mi guapura niña, qué cool, qué cool. Y si no, pues está bonita la foto, de todos modos. O le estaba dando masaje en la mano, de todos modos es un detalle lindo. A mí me encanta que me den masajes. Entonces, o sea, lo que sea, qué padre que sea. Oigan, y aquí les dejo otras fotos que también me mandaron de el mes cursi con la persona o su mascotita o su familiar o su amigo o lo que sea, pero que aman mucho. Y bueno, ya nada más para terminar con tanta fotería que se me pasó. La mano sí son demasiadas, pero tenía ganas de hacerlo. Yo también subo videos al Facebook. Videos microscópicos pero preciosos. Entonces, si no lo has visto, deberías. Deberías porque te doy ideas que en un 2x3 lo vas a hacer. Entonces, también me mandaron unas fotitos de cositas que hicieron de los videos. Agarré poquitas, pero aquí están. Guapuras, y se acuerdan que yo andaba de que muele y muele y muele y adivina y muele quién sabe qué, pero andaba de verdad molesta. Una yuya molesta de que les tenía una sorpresa. Una cosa en la que he estado trabajando desde hace mucho y por fin. Ah, bueno, les dije que el 14 les decía. Sí, el 14. Y ya fue el 14, entonces, si tú estás al pendiente de mis redes sociales, seguramente ya sabes. Pero la noticia es que acabo de terminar mi página. O sea, de verdad que para mí es impresionante. Ah, no les había contado, pero llevo años trabajando en ella porque soy demasiado, sí, soy una perfeccionista, una loca, intensa perfeccionista y hasta que no me gustó y bla, 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 bla. Pero ya estoy muy contenta con ella y está padre porque voy a compartir muchísimas cosas con ustedes, cosas que hay en mi cabeza y probablemente no lo digo siempre en los videos o algo de mi día o si tengo algún tip extra. Y lo padre de esto que me encanta es que también te puedes suscribir. Hay un botoncito que dice suscribirse y ahí tienes que llenar unas cositas que es súper fácil. Y lo padre de que si te suscribes te va a llegar contenido no más para ti, no más para ti. Entonces, está padre que te suscribas y para estar en contacto. Yo voy a estar diario subiendo cosas nuevas, fotos nuevas, todo nuevo para que sí esté súper pendiente. Ah, son cosas extras, no crean que cosas repetidas de los videos o cosas de Facebook. No, en todas mis redes sociales hay cosas distintas. Por ahí los espero porque están... Está padre, la verdad. ¿Para qué les miento? Le echo muchas ganas y le estoy echando y le echaré. Casi se me olvida. Es que estoy haciendo una sección que ya en unos días va a estar lista que es para ustedes. Entonces, yo voy a subir fotos de lo que ustedes hagan de los videos o fotos que ustedes me manden. Entonces, ustedes están completamente incluidos en la página porque esto es de todos. O sea, es lo que yo quiero como que todos estemos involucrados y todos aparezcamos en la página. Tienen que meterse a verla, guapuras. Es yuyaoficial.com yuyaoficial.com y la estoy viendo justo ahorita y estoy emocionada. Tienen que verla, de verdad. Está bien cool. Y aparte que subo fotos como que tengo guardadas en el cel, fotos antiguas, fotos de mi niñez. Sí, subí una que... Bueno, tienen que verla para que sepan de qué hablo. Oigan, si se suscriben y manden una captura cuando ya lo hayan hecho con el hashtag ya estuvo Yuya. Hashtag ya estuvo Yuya. No sé para que me emocioneme. De verdad que es algo muy emocionante para mí. Estoy demasiado contenta porque sí le eché muchas ganas. Los quiero demasiado, demasiado, demasiado. Gracias por haberme apoyado. Uy, no. Y aparte... Bueno, ya. Ya me iba a poner a hablar otra hora. Hay algo que les quiero decir. Tienen que estar pendientes porque estoy preparando algo que sí me emociona mucho. Ya les medio había dicho, pero está padre. Tienen que ponerse al pendiente porque son ideas, pero en especial unas que a mí me hacen muy feliz. Y bueno, ya me despido. Los quiero. Y perdón por no peinarme. Adiós. Eso es lo que tenemos que hacer en todas nuestras uñitas. Yo te recomiendo que te puedas hacer varias en una misma uña. Lo atoramos con pasadores y voilà. Este es el resultado. ¿Verdad que sí está bien bonito y fácil de hacer?